Buenas tardes a todos, soy TraxiumSed, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con Judea, no sé si es el 7 o el 8, entre veginicios y polladas, yo la verdad que me he perdido. Así que bueno, en el anterior capítulo perdimos una guerra contra el Selúcido, no iniciada por nosotros, pero tampoco vamos a llorar por ello, ¿no? Así que ahora nuestro objetivo es un poco recuperarnos a nivel de manpower... Un poquito... Me voy a cargar a estos de infantería ligera, probablemente. De hecho, sí que lo vamos a hacer. Al carrero. Y estos los vamos a regenerar, va a ser nuestro objetivo principal. Así que nada, toca pasar el tiempo, chavales. Vamos a ponerle al personal. Ganamos menos influencia política porque tenemos muchos aliados, pero quiero tener muchos aliados. Porque casualmente quiero meterle una guerra al Selúcido y quiero ganarlo, ¿vale? Este de poema del siglo XIV. Bueno, el siglo XIV más un... Bueno, claro, el siglo XIV ya no será Europa. Una vez le pillas el truco del combate al Kingdom es una genialidad. Casualmente es que a mí el combate... Es que no me estaba convenciendo mucho. Le tengo que dar algo al Onias este, ¿no? Vamos a darle un título. Le puedo dar la flota. Onias. ¿Es este? Creo que no. Dime que no hay dos Onias, por favor. Será ese Onias, ¿no? Y eso, chicos. Que hoy tendré que cortar un poquito antes de lo que me gustaría. Creo que es este pago, tío. Vamos a ver. Ahora veremos. Igual no es él, ¿eh? Pues eso, chicos. Que me han invitado a participar en un podcast, ¿vale? Entonces me voy a tener que ir un poquito antes. Tío, ¿no es este pago de verdad? ¿Era Onias algo, tío? ¿O era este? Seguridad. Hostia, ¿quién era, tío? O sea, me he ofendido. Muy buenas, bundes. El DLC del Imperator va a estar dentro de la suscripción. ¿Qué DLC del Imperator te refieres, Frexy? No hay ningún DLC del Imperator anunciado. Si te refieres a Emperor... Si te refieres a Emperor... En la suscripción de este canal, sí. O sea, vamos a sortear una copia de Emperor... Para los que estén suscritos al canal... El día 9. El día martes 9. ¿Vale? Si el día martes 9 no estás suscrito... Igual no apartes en la lista, ¿vale? Así que hay que estar un poco pendientes. Haré un streaming y... Y a lo largo de ese streaming, pues lo haré. Eh, tío, estoy rayado, ¿eh? No sé a quién le hemos prometido algo. Solamente no sea muy leal. Sí quiero hacer esta misión, tío. Porque suele ser bastante bueno. Lealtad. Onias. Este es. Onias Megistón. Onias Megistón. Hanilai Megistón. Es de los rojos. Yona, Huda... Levi... No me jodas, tío. No aparece el cabrón. Onias Megistón, aquí está. Vale. Vale, hemos cumplido, hemos cumplido. Buenas, Alfonso. No sé si preguntabas por eso, eh, Frexy. Las actitudes del Imperator, ya sabes comercial y eso. ¿Es del juego o es de Magna Grecia? Es del juego base. De Magna Grecia, lo único que tienes con Magna Grecia son misiones. Para Esparta, para Atenas y para Siracusa. Y algunos eventos, ¿vale? Sí, estamos jugando con judíos, Alfonso. Cuidado con Judas, ya, eh. A ver, lo que os digo, chicos. Eh... Este sábado, a partir de las 9 de la mañana, acaba el embargo del DLC de Emperor, al que ya he estado jugando. Y grabando cosas, ¿vale? No puedo comentar nada al respecto. No puedo decir absolutamente nada. Pero quiero que lo sepáis. ¿Por qué quiero que lo sepáis? Porque tengo una duda. Tengo una duda importante. Y es la siguiente. Si hacer directo el mismo sábado a primera hora del día. O a esperar más tarde. O sea, es un poco lo que os apetezca a vosotros, chicos. Yo, sinceramente, empezaría más tarde. Pero igual os apetece a vosotros. Si levantáis por la mañana cualquier cosa. Yo lo digo porque me estoy levantando como a las 6 de la mañana estos días, ¿sabes? No puedo colonizar esto. No somos hebreos. ¿Te tenías callado? Y más cosas que me tengo que tener calladas de momento. Si tenéis que entender que hay un sistema de embargos y tal, ¿vale? ¿Puedes poner un pulgar hacia arriba o hacia abajo sin que un señor de parado extinto se dé cuenta? No te entiendo. O sea, lo que voy, chicos, es que lo único que puedo decir es que el sábado a partir de las 9 de la mañana va a haber contenido. En el canal seguro, en el canal seguro, en Twitch, quizá más tarde. Me prendí el directo de ayer y me lo vi resubido. Grande. A ver, es que por mí, a mí me da igual empezar a primera hora de la mañana, sinceramente. ¿Por qué me da igual empezar a primera hora de la mañana? Porque me estoy levantando súper pronto todos los días. Voy a hacer unos cuantos cuarteles así empezamos a generar algo de manpower. Y templos. Por aquí arriba. Yo no voy a madrugar. Los vídeos van a estar ahí. ¿Sabéis? Los vídeos no se van a ir a ninguna parte, chicos. O sea, eso está muy bien. Y guerra con Frigia. No, la guerra debe ser contra el Silicida 100%. Egipto no viene. Planifica nuestro fin. Egipto planifica nuestro fin. ¿Y contra Frigia? Están en guerra y planifican nuestro fin. GG, quizá. Ahora te la pienso de Itálica. Evitar a unos bárbaros que dejan a los judíos. No vayas allí que te revientan. Vale. Si es para el canal cuanto antes, mejor. Sí, sí, el canal ya hay programados vídeos. ¿Vale? Para que a las 9 de la mañana, a primera hora tengáis cositas. ¿Vale? Lo que no puedo decir, obviamente, es ni mi opinión, ni contar quién lo va a subir, ni cosas que se van a hacer, ni nada. No puedo hacer nada de eso. Pero luego para que lo tengáis en cuenta. Y vamos, yo tampoco habría dicho esto ni siquiera, ¿sabes? Pero es que un pavo de... Un pavo lo filtro, ¿vale? Aquí estamos haciendo una ciudad, ¿vale? Intenta amistad con el persa y mata al traidor egipcio. Eso no es mala idea. Pero sí creo que el persa nos va a odiar también. Ahí está. Ahí está la ruptura de alianza. Ejipto nos rompe alianza, tío. ¿El que filtró qué? Nada, filtró solo el embargo. Filtró que había un embargo. Listo, soltando el traidor y darle un par de ciudades cutres. Recuperarlas del persa. Es que al persa creo que no le ganamos esta guerra, ¿eh? Si viene Egipto quizás sí, pero es que es el subnormal. ¿Mejor relación con el perso? Nah, es que no me va a merecer la pena. Porque atacar a Frigia... Joder, macho. ¿Y en Egipto cómo está? Apaciguador a este. Igual no nos ataca pronto. Aparte estamos aliados con sus aliados. Y podemos colonizar esto por fío. Perfecto. Ya hacía reset e intenta mejorar tu rango diplomático. Somos potencia principal, creo. Ah, no, somos regional. Claro, hemos caído. Y de acagar cosas sueltas por el Bósforo. ¿Todo esto? Yo creo que esta partida se puede pelear todavía. Pero lo que nos hizo el egipcio fue una putada que flipaste. Vale, tenemos ciudad aquí. Y esta ha crecido también la ciudad. Perfecto. A ver, el tema es que había que meter aquí hebreos, ¿no? Estos son levantinos. Y ni tú, un ciudadano. Y estamos con política de gobernador de esto. Así que vamos a poner asimilación cultural. Sí, 100% asimilación cultural. No, hay que ser judío, hay que ser judío para el logro. Y un poco jodío también. Me cago en la más al lado. Ahí está, rompen la alianza. Igual nos la acaban devolviendo más tarde, también os digo, ¿eh? Conociéndolos. A ver, tenemos bastantes fortalezas construidas. Quizá podamos librar una buena guerra defensiva. Oíste, ¿no había un pavo que me tenía que dar dinero? Que cumplió con sus exigencias. No lo había debido hacer al final. Claro, igual ha sido el tema de bajar de potencia. Potencia principal, ¿sabéis? Igual, al caer de potencia principal, pues nos han querido joder. Armenia vendría. Y aquí vendría también. Este es más jodido. El pasito que hay en el desierto. Estos de aquí. Si estos son viables. Aparte estaríamos en guerra con Lijan. Que molaría conquistarlo bastante. De hecho, sí. Esto sería una muy buena opción. No sé si nos deja hacer reclamación. Podemos atacar sin Cassus Belly realmente. Claro, pero el tema es que se iría a demostrar superioridad. De nada, guapo. Aún no está claro que lo pueda hacer esto, ¿eh? Porque no tenemos no de manpower. Y habría que crear más tropas, tío. Si consigamos fuerza relativa de alianzas. Que no sé muy bien con quién podríamos intentarlo. Es que Cirenaica es una puta mierda. Vais. Cus, quizá. Vaya puto imbécil. Vamos a mejorar las relaciones. Y no estamos en alcance diplomático. Me cago en la mar, salado. ¿Puedo tomar la promesión ibérica rápidamente en el Imperator? Sí que se puede rusear más o menos. Sí que se puede rusear bastante. Pero no te sabría decir. No te sabría decir cómo de rápido lo puedes hacer. O sea, por ejemplo, lo de Euka lo puedes hacer en menos de 50 años. Cirenaica igual es buena onda, cierto. Cierto. Me quedo con el Mercado. No, no es buena onda. Está agarrada con el Aclea Pontica, Calcedon. Podríamos atacar sus ciudades de estado. Quiero decir, no las va a defender. Y vendría Armenia. No es tontería atacar estos territorios de Biblos y tal. Y los hacemos de feudatarios, ¿no? Que nos dijo Pelos Mazote que era bastante buena idea. Cuando has tenido guerras con alguien es difícil tener una alianza con él. Bueno, y solo el egipcio, ¿sabes? Que nos declaró la guerra. Y luego nos ha acabado dando alianza. Voy a meterle un claim en cualquier caso, ¿sabéis? Si aún tiene 23k, cuidado. Cierto. Bueno, pero son un poco mierda. O sea, son mercenarios. O sea, él realmente tiene 5k. ¿Cipre? No, Judea. Estamos jugando con Judea. Que nos está yendo de aquella manera un poco. Por el prestigioso final que tuvimos el capítulo pasado. ¿Cuánto ganamos? 8, tío. Así que me podría permitir muchísimo más ejército, tío. Venga, Alfonso. Hasta luego. Se puede poner en 30k. Se pueden contratar muchísimos. Pero bueno, si les atacamos rápido no van a contratar, ¿no? Vale, colonizamos esto. Y completamos la misión de controlar Decápolis. Nos convierte un montón de población. Convertir Decápolis y adquirir Peraea. Nos faltaría asentar Peraea, que es tener 3 ciudades. Es viable hacerlo. Anexionar Arabia Pétrea. Joder, el Surtain podríamos hacerlo, tío. Invadir a estos tipos. Es que nos falta Manpower. Si la gran única putada... Unos mercenarios, ¿eso es verdad? Podríamos pagarnos unos mercenarios. Realmente sí, ¿eh? Realmente podríamos pagarnos unos mercs. Sí, rutas comerciales. Es que estábamos haciendo con las... Vamos a hacerlas. Tienes razón. Estábamos haciendo rutas comerciales con las... Con el bonus que obtenemos siempre, tío. Sí, sí, en la capital. Ahí digo, igual este es desleal. ¿Cuántos vamos de caballería? 5. Quería tener 5. Ahora quiero tener 10 de infantería. O sea, vamos a intentar sacar varios más. La mejora militar. Claro, más crecimiento de población. No, pero esto nos da... Lealtad de la provincia, que es un poco meh, ¿no? Realmente eso no es tan bueno, ¿no? Menos coste de inversión cívica, menos coste de inversión militar. Si es en la capital, un 4% rendimiento de producción. Pone producción de población, no rendimiento de producción, ¿eh? Es que que sepa rendimiento de producción en Imperator, yo no sé si ese concepto existe. Este se vuelve desleal, es subnormal. Vale, vale. No, no, que no pasa mejor. Bueno, vamos a hacer como vamos. A ver. Me faltaría un par más de infantería y de momento creo que podemos ir tirando con eso. ¡Ay, puto egipcio! ¡Qué asco me ha dado, tío! Nos ha jodido la partida, probablemente. O al menos que no nos salga tan limpia. Yo me gustaría joderte un poco obligándote a encerrar el avión o algo, pero la partida está emocionante y me da pena. Bueno. Estos son los amigos del general. A ver, la partida está emocionante, no sé hasta qué punto también te digo, ¿eh? En Taurica. Pero no tenemos flota para hacerlo, ¿no? Bueno, podrías sacar... Mira, flota podríamos hacer. De hecho, creo que lo vamos a hacer. Vamos a sacar flota ahora. Y el bonus de hierro creo que me quedé sin él. Quiero intentar recuperarlo. Reclamo y ofenicia del sur. Podríamos atacar a Frigia si quisiéramos. Pero ya están en paz, ¿no? Si no engarra con Atenas y tal. Vamos sacando algo ya de Manpower. Ya no es lo que era antes el país. Esto no lo colonizamos todavía. Y vamos a hacer, pues, una flota aunque sea de Liburnos, que no son malos. Donde buenamente podemos. Que se vayan haciendo. No, somos amigos del general, que eso seguro que nos va a venir bien en el futuro. Como maño. Y colonizamos esto, perfecto. Venga. Vamos mejor. Si vamos a atacar a Frigia, la campaña debería ser muy fácil. Es que Frigia solo nos podríamos quedar con estos territorios. Quizá con Chipre. Que Chipre no es malo para nada. Es que esta por aquí es puto silucio, tío. Tío, ojalá se me tiene un follón en el egipcio, tío. De hecho, esto no es un follón. Pero no es muy grande. Va, que va, tío. Es que solo por los aliados que tiene. Muy buenas, Alexis, tío. ¿Qué tal estás? Está invadido el Selúcida, eh. Está siendo invadido. Guerra contra Albania. No, no es nada muy importante. En el 141. Lo bueno que una malentiendo que podríamos sacar mercenarios. Que es algo. Podemos hacer la de desarrollar. Que es hacer ciudades. Tres ciudades sin espacios en el área de Peraea. Pues esto nos podemos poner manos a la obra. Porque no sé si hay ni siquiera tres ciudades. Creo que no hay tres ciudades. Que va, no hay ciudades aquí. No hay ni una, tío. Dios, tengo que tener tres ciudades aquí. A ver, podemos sacarlas. Pero, coño. La Albania del Cáucaso. Vamos haciéndolas. Es una inversión esto. Al fin y al cabo. Ahí están estos hijos de puta. Bien, no puedo quejarme. Guay. Te atacan bárbaros. Ya, ya, ya. Estoy yendo, estoy yendo. Estamos yendo a por ellos. Y esto me gustaría poder meterles una claim, ¿no? Claro, declarar la guerra en este juego sin casus berry. No sé si te deja conquistar. Porque aquí siempre vas con el de demostrar su prioridad. En el... En el Europa sí que te puedes llevar territorio. Te has metido en marcha forzada. Vale, está bien puesta la táctica. Están con choque. Muy buenas, el balón rojo. Trax, ¿sabías que Shukang le cerraron el canal en YouTube por subir una partida con judíos del U4? Ostras. Espero que no me chape en el canal por esto, tío. ¿No? Esperemos que no. ¿Tengo el bonus de hierro? No. ¿Nadie me vende hierro, tío? Cago en la leche. Y vino tampoco me vende nadie, tío. Qué azco. Qué rabia. A ver, podemos seguir con la tela, ¿no? Tampoco. O con la madera, ¿no? Excedente de impuestos. Es ir ganando pasta, que está muy bien. Hacemos la tercera ciudad aquí en breves. Y meter más fortalezas. Quizá full ratilla, tío. O sea, disponernos a acabar con esa gente para lo loco. ¿Por qué tiene territorios random por ahí, tío? Rodas está liado con Egipto, tío. Yo alucino. Llegar a Alban, Grecia, varias ciudades sin heredos y conquistables. Es que no conozco a Shukang. Vamos a investigar algo en Europa, entonces. A ver. Atenas. Mira, justo Atenas está liado con Mazonia, pero están comiendo rabo. ¿Y Patrai? Con Lepreo. Pero no es como demasiado loco meternos aquí. Para esos. Y no nos queda la alianza a absolutamente nadie. A planificar nuestro fin estos también, güey. Es que el más viable sería Egipto, realmente. ¿Qué va a ser loco si le dan como dos o tres monedillas gratis? ¿Invadimos a Atenas, entonces? ¿Qué hago, invado a Atenas? Atenas no. ¿A este? Me ha salido con todo, Pedro, ¿eh? Buena pregunta esa, Ciftagún, tío. Muy buena pregunta. ¿Dónde te sabría decir? Un poco de ambos. ¿Nos llama Armenia las armas? Bien, ¿no? Rodas, Mileto, Truncreta, Teforras. Puedes hacer 20.000 baseos en la misma guerra. Etolia. Podemos pillar nosos, por ejemplo. No sé dónde está Etolia exactamente. Ya ves, pues estos están free. ¿Qué hago? ¿Ataco a estos entonces, según tú? ¿Eh, peloso, mazote? ¿Y si te haces más fuerte económicamente? Si económicamente yo creo que estoy bien. Si el problema es el manpower. Pero no apelo mejor a tu rango diplomático. Estamos cerca de subir la oratoria y tal. Así que hay que esperar un poquito. Estamos bien para contratar mercenarios. Ya. Podríamos llegar a atacar a estos eventualmente, tío. De hecho, fíjate que vendría un montón de gente. Tenemos acceso militar con ellos. Vamos a cancelarlo. Nos daría alianza también. Pero este hombre es la clave. Porque podríamos conquistar básicamente... Eh... Todo esto. Podríamos conquistar todo esto... Sin que viniera de egipcio. El hombre como el oso. Cuanto más bello, más hermoso. Vale. Podríamos hacer centros sagrados también. De hecho, para este estaría muy bien. Porque sacaríamos más... Mucho más dinero. Pero no así vamos a seguir con Moisés. ¿Por qué? Porque nos da una inversión provincial gratuita. Que vamos a invertir en nuestra capital. No me he confundido, ¿no? No, pero habría que hacer más edificios. Vamos a ahorrar el dinero un poco para pillar... Las tecnologías cuando las saquemos. ¿Vamos a conseguir rango diplomático? No creo, ¿no? Bueno, conseguimos solo por subirlo, ¿no? Civilización. Mejorar relaciones. Alcance... Ah, sí que nos da un alcance diplomático. Justamente. Pues venga. A ver si podemos hacer reclamación a esta gente. En esta zona hay bienes comerciales muy buenos. Camellos, cuero, incienso. Está bien. Ya, hay que sacar el invento. Ya, ya, ya. Esto podríamos cambiar también. Realmente esto es una mierda. Producción en relación de esclavos. Ingresos por comercio. Vamos a poner ingresos por comercio. Voy a hacer un puto dineral, ¿eh? Cuesta de construcción. Puedo poner el de... La mejor relación es intentar subir con el selucio. Al menos a ver si no nos destruye. Los plantes están rotísimos, ¿eh? Ahora deberíamos hacer bastante pasta. Cuatro. Espero hacer más. Claro, es que no está produciendo nuestra capital, ¿no? Esa es la putada, tío. Que mientras estás promocionando la capital no te produce nada. Cuatro es una mierda ya. Pero porque la capital no está produciendo ahora absolutamente nada. Porque estamos desarrollándola. Eso es un 1% de debuffo. Pero es un 1% de debuffo en producción de población. La capital no hace nada mientras tanto, tío. ¿Qué nos interesaría meter? Tenemos población libre. Podríamos meter... Hombres libres. Podríamos meter hombres libres y... Ejército. O sea, hacer foros. En plan, un foro. Una academia. Y un par de centros de entrenamiento. Aquí casi voy a mejorar la fortaleza. Y un foro. Es que quiero tener ciudadanos libres, tío. No he hecho una ciudad más, yo. Igual no se ha terminado. Joder, ¿es dinero? Esto es roleplay, tal cual, eh. Casi a la sensación. Oye, ya había hecho una ciudad más. O no. Igual no la he hecho al final. No, no la he debido hacer al final, mierda. Y ahora es cuando el termino de judea como vamos a hacer mucho más dinero. Me jode no conseguir vino ni... Ni hierro, tío. Es que sin hierro vamos bastante de lado, eh. Porque necesitamos la disciplina extra. Estamos a punto de sacar otra tecnología de estas. Que es ataque de infantería pesado. Eso es brutal. Mira, ante el intermarcianeros nos vendría muy bien también. Ya va a ganar más de 200 euros al mes. Sí, sí, ya va a ganar mucha pasta también, tío. O sea, al final si vas jugando, tío. Subo un poco. Avances cívicos. Más ingresos por comercio. Más capacidad de población. Más ingresos por comercio. Más costo de construcción. Más producción de ciudadanos. Quiero absolutamente todo, tío. De esos quiero todos. O sea, que es bastante buena tecnología. ¿Puedes mostrar cómo va el resto del mundo? Claro, tío. El silucio está muy fuerte. Friji está en la mierda. Pero casualmente no podemos hacer mucho la guerra. Egipto está fuerte también. Maceonia bien. Roma está entrando por aquí. Que nos viene bien en cierta manera. Y bueno, por aquí pues... Están ok. Cartago bastante flojo para lo que suele ser. Afluencia comercial. Egipto pierde opinión de nosotros. Aparecen cuatro esclavos. Pues perfecto. Estamos acumulando manpower. Que eso es buenísimo también. No, te viene fatal. El que nos viene fatal. Hostia, Armenia tiene barcos, tío. Ciudadanos. Bueno. Vino, quiero vino. Oh, hierro. Hierro, 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 hierro. Brande, se lúcida. Se lúcida no. ¿Por qué no quiere ser cólega? Eh, ya no planifican nuestra destrucción, eh. Ya no planifican nuestra destrucción. Ya están los avances de oratoria. Vale, pues vamos a tomar con cautela un poco las siguientes tecnologías que van a ser bastante clave. A ver. Que me raya, porque un pavo me tenía que haber dado dinero y no me lo ha dado al final. Y aquí podemos meterlo el 15% de mantenimiento reducido. Que puede ser la clave para ganar pasta, porque estamos con tropas pesadas. Y lo cambiamos aquí por el edicto de no interferencia. Que también sería sacar más dinero por pasta, así que vamos allá. Realmente nos ha dañado esto mucho la estabilidad, pero nos recuperaremos. Toma una fortaleza gratis. Nos molan las fortalezas. Háblamos 6. Y ahí está más la que de infantería. Ahora nuestra infantería está muy rota, eh. Ahora quizás quiera. Igual se haga más tropas también, ¿sabes? ¿Rango diferente? Claro, es que es rango diferente, tío. Es que creciamos un pelín más. Crecamos potencia principal. A ver. Alcance diplomático. Podemos hacerte un claim. Cago en la puta madre. Aquí no podemos, tío. Es que esto es totalmente inviable atacar a estos, vamos. Aquí estamos acumulando manpower mientras tanto, que eso es brutal. Podemos llegar a tener 31k. O sea, todo el tiempo que hagamos está bien. Estamos haciendo dinero. No mucho, pero estamos haciendo dinero. Hay que subir la estabilidad. Esto nos cuesta 43 y 76. Vamos a darle. Puedes colonizar ese camino árabe. Que va, tío. Ojalá. Es un poco absurdo, tío. Es que, no sé hasta qué punto, si declaramos así a lo loco, podemos conquistarlo, ¿sabéis? Que es lo que nos molaría hacer. Es que igual... Es clave esto, ¿eh? En el desarrollo futuro de la partida. Porque sería conquistar todo este territorio, ¿sabéis? Y quitarle... Restarle aliados al... Al egipcio. Yo intentaría lo de nosos, si no puedes atacar en el desierto. Pero es que no me deja meter claim. Ah, no. Igual sí que me deja este, ¿eh? Igual que lo tengamos 20, nos deja. Vamos a intentarlo. Nosos, si no rodas. Rodas está con Egipto, tío. Y meterlo de tributario, entonces, ¿no? O sea, la idea es meterlo de tributario. ¿Qué haces, Egipto? ¡Ojo! Está en cara con Frigio. Joder, es nuestro momento de ir a por el egipcio, tío. Es nuestro puto momento de ir a por el egipcio 100%, ¿eh? Es que han apoyado una rebelión en... Han apoyado una fucking rebelión en Frigio. De hecho, my god, Frigio. O eso, atacar las ciudades de estado, Frigio. Pero hay que hacer algo. Hay que aprovechar esta situación de algún modo. Es nuestro momento de tomar chipreojo, ¿eh? Ojo, porque eso es muy buena idea. Bambice. Pero no puedo llegar a Bambice, ¿no? A ver. Chipreo lo podríamos tener. Frigio tiene solo 3k. Ostras, vamos a por Chipreo, ¿qué, chicos? Vamos a por Chipreo. Agradecería que no me jodieras, Andrés. Estoy muy tenso en esta partida, ¿eh? Nada, que no pasaría nada, ¿eh? Pero... Pero agradecería que no me jodieras. Tiene 80 barcos, mucho cuidado. Es que si no, no sé por qué. O sea, no le puedo atacar por ningún otro territorio, tío. O sea, la cosa sería muy rápidamente colarnos aquí. Joder, es una provincia que te cagas, ¿eh, Chipre? Es una provincia que flipas, Chipre, tío. Este es desleal. ¿Por qué? Falso. O vale. Tío, algo de música, ¿no? ¿Qué hora es? Las 9. Tiene 80 barcos, tío. Pero el egipcio estaba viajando por mar. Ataca en las ciudades. Las saqueamos, ¿no? Vale, más moral. Eso está muy bien. Atacamos por las ciudades de estado. A ver cuál le quedaba por aquí. Sidon, ¿no? Sidon y Biblos. Sí, pues bueno, vamos allá. Nice Twitch que no avisa, qué cabrón. Puto Twitch. Traemos hierro. Y luego si se tercia paz por separado a Chipre. Pero es que creo que el líder de la guerra es... Levantamiento frigio, ¿sabes? Pues me da un poco de miedo no aprovechar esto, tío. Me da un poquito de miedo. Y podemos meter una clema aquí. No me va a dejar, ¿no? Así que aprovecharlo 100%. Llamo a mis aliados. Yo qué sé. No sé que luego no venga alguna guerra. Chipre es muy goloso. Sí, sí. Chipre vamos a intentar pillarlo, sí o sí. Vino, quiero el vino, coño. Quiero el vino. Vamos a dar especias. Sí que nos parten, ¿no? Joder, le han puesto tortuga a los cabrones. Deberíamos ganar igualmente. Pero madre de Dios. Mucha gente nos han matado. ¿A dónde van? Aquí, ¿no? Una de estas deberían ir. Aniquilados, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos aquí antes de que piden mercenarios. Que eso sí que nos jodería. Siempre es muy importante que te da tan algo diplomático para meterte en el Geo, Vosfor y demás. Hostia, han pillado los mercenarios. Los muy ratas, tío. Lo habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto que han pillado los mercenarios? ¿Habéis visto? Eolias, Sidón, Zílico. Hay que intentar pillar Chipre en esta guerra como podamos, ¿eh, chicos? O sea, no en esta guerra en concreto, sino aprovechar un poco la situación. ¿Sabes el Total War Troya saldrá gratis para descargar durante el 13 de agosto? Sí, sí que lo sé, tío. Pero no sé si me lo descargaré porque no me llama mucho la atención el juego. Y no soy muy fan de la Epic, tío. Pero vamos, que a todos los que os mole... Oli y a Isidón también serían muy buenos tributarios. O sea, yo a este tío lo quiero meter de tributario, ¿no? No le quiero meter de otra puta mierda. Ahora dos. Es que Oli ya está a tomar por culo. Si tuviéramos como Fuerza Naval, me parecería de puta madre. Y si de recluto unos mercenarios y hacemos la expedición a Chipre en cuanto tengamos la reclamación. Tiene ya 12 cohortes. La fe de Cassius. 18 de oro por 6 de estabilidad, ¿vale? ¿Aquí se puede cambiar el nombre a la provincia? No, no, no se puede cambiar en este juego. En el EU solo. Y en el CK creo que también. Vale. O sea, esto es tributario. Y Chipre intentar quedárnosla. No sé si he llamado al final a mis aliados. Pero vaya, pedazo de guerra se ha comido este hombre, ¿no? Estoy por sacarlo con mercenarios, tío. Porque nos ahorraríamos... Comprar bastante pasta. Llamar las armas de Armenia. Ah, un levantamiento. Una guerra civil. Venga, vale. Feudatario ha sido antributario lo demás. A ver, ganamos 7, tío. ¿Puedo mantener a estos mercenarios? Tenemos que tener 105 acumulado. O unos pequeñitos, ¿sabéis? Mandamos una pequeña expedición. Debería bastar por ocuparlo todo con estos 9Ks. Está el asedio de Sidon. Salernos aquí. Pero no... Es que me da rabia gastar mi manpower. ¡Oh! ¡Oh, yeah! Vale, vale, vale. Aquí nos tenemos que gastar expansión agresiva, ¿eh? Aquí. A ver, mostrar personajes... Desleales. A ver. Base de poder, ¿no? Base de poder y que sea desleal, tío. 50, 38... Este es muy corrupto, este investigador, tío. Y este general es la clave, ¿eh? Pero no es leal. Así que va a petar seguro, tío. Voy a... Voy a chetar a este. Ahí está. Vale, pues vamos a mandar la expedición, ¿vale? ¿Puedo reclutar a estos? ¿Cuánto necesito? 100. 100 de oro. Y estos van a ser los que se aventuren a ir a Chipre. Ahí está la reclamación de Chipre. Tiene 12 cohortes y muy poquito manpower. Y aquí están los barcos de olio. No les molestes, Traximo, te destruirán en serio. No creo que vaya a salir bien. La guerra civil les va a salir, ¿eh? Haz más barcos, cierto. Vamos a sacar de estos a seco. No me estás tan silucida, no juegues con fuego. ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, ellos no me han descubierto. ¿Puedo dejar de inspirarle deslealtad? Es que casi me peta... A ver, me rentan que peten los dos, tío. Pero casi me renta más que peta el selucida, ¿sabes? Es más Free Real Estate Expanders por ahí. 5 de estabilidad. Bueno, tenemos como mucha más opción. Estoy de vuelta que murió el móvil. Aquí estamos luchando, tío. Te voy a estar pendiente un poco del WhatsApp y tal. Porque no sé a qué hora quedarán. Creo que es a las 10, tío. La sensación de matar es una pulga para ellos. Pero tenemos aliados por el norte. Eh, me piden paz. Si no se convierte en tributario judea. No queremos paz. ¿Pero qué más le queremos sacar a esta gente? ¿Qué más le queremos sacar a estos? Hostia, perdón, manpower. Bueno, obviamente estoy reforzando a estos. Pero que... Que es otra guerra. O sea... Esto es de Frigia. Ahora estamos en guerra con la revuelta de Frigia. ¿Vale, pelos? O sea, a estos no les podemos rascar nada más. A estos no les podemos rascar nada más. Caria costera. ¿Cómo le vamos a quitar esto, loco? Pero esto es de... Esto es de Frigia, Frigia. Creo feudatario. No me deja, eh. No me deja meter feudatario. Me deja meter tributario de que nos paga 1.30. Que nos paga el manpower, nos paga el 0.81. Y si no, que suelten cosas. Cosa que liberen algo. El de en medio. Pero esto no nos da manpower, eh. No nos da pasta. Aparte hay en relación a la sanidad y las carreteras que han hecho los romanos por nosotros. Pero entiendo, eres tetera bastarda, pero me siguió tetera ilegítimo el otro día. No importa si da pasta. La que más pasta es este de aquí. La que más pasta va a este que nos dan 1.35. Ah, que te has cambiado el nombre. Vale, yo también me lo he cambiado. Bienvenido, tetera, tío. Espero que te esté yendo guay. Tengo muchas ganas del CK, eh. Traxium, la que stop, eh. Es feudatario. Pero que no sale feudatario, tío. Son dos, tres tributarios. Ninguno es feudatario. Que ya sé que feudatario está de puta madre. Vale, a la de en medio. Pero esto es que sepas que es tributario. Y lo que nos va a dar es manpower. Y no queremos nada más de esta guerra, entiendo. Nueve. Sería brutal, eh. Venga, gracias, tetera, por pasarte. Venga, un abrazo, tetera. Gracias por pasarte, crack. Nada, pues alargamos la guerra. Ya está. O sea, alargamos la guerra. No pasa absolutamente nada. Y ahora podríamos empezar ya a plantearnos ir ya a por los... A por los chipriotas. Necesito el dinero. Pero esto tampoco sé si va a subir mucho más. También os digo, eh. ¿No existen las reparaciones de guerra? No, tío. Lo que haces es como que asedias las provincias y le quitas dinero en este juego. La paz es bastante... Si invades a Eolia, pues mejor. A ver, no sé que igual nos estamos calentando mucho, ¿eh? En 30 meses guerra civil en los... Se lucidense, tío. Qué rico. Pero esto es que... Ah, coño. Que es que esta provincia estamos sufriendo desgaste. Soy tonto. Hostia, cuánto manpower he perdido aquí. ¿Puedes firmar por separado? No. Ah, que firmemos... Que vayamos a por el óleo. ¿Estos cuántos barcos tienen? Están sin flota, tío. ¿Qué mandan a estos, eh? Vamos a mandar a estos nueve casas por Eolia, ¿vale? Hostia, tienen 27 casas aquí. Igual no, eh. Nada, 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 nada. Oye, yo daría esta paz, tío. Que liberen algo, si no... Mira, liberan Eolia, chicos. Si hacemos esto, liberan Eolia. Podemos ir luego a por ellos, ¿vale? Liberan Eolia. Piamos eso. Mejor Biblos. ¿Y ambos? Vale, pues liberan Biblos. Pasan a ser un tributario nuestro. Y ahora vamos a por Chipre. Y Bambice. Nada, pero Bambice está tomado por culo. No vamos a hacer nada con Bambice. Vamos allá. Mejor relaciones con Biblos. Pero le queremos invadir, ¿no? Ahora sí donde vendrán tus garras. Eh, venga, que pasé un par de meses. ¿Qué era esto, tío? Estoy cagado, ¿eh? Vamos a reclutar a estos, ¿vale? Y vamos a por Chipre. Me ha ido con Biblos. Tenemos un mes más. Y vamos a la guerra por Chipre, chavales. Viene bastante gente. Armenia no. Pues de gracia. Armenia, ¿qué tal va? Bueno. Armenia, digamos que va. Deberían querer ser tus feudatarios, ¿vale? Mitralia defensiva. No, no van a querer. Oh, igual sí. Igual sí que quieren, ¿eh? Sí, sí van a querer. O sea, están a nada. Bueno. Están un poco lejos, en verdad. Quiero algo de aquí. No, 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 no. Quiero a los mercenarios. ¿Cómo vamos? Ahora cuando se mejore la relación. Pero declaramos ya la guerra, ¿no? Los 80 barcos los tienen aquí. ¿Seremos suficientemente rápidos? Sí, ¿a qué? 0,77. Ah, son caros. Se acabó la guerra civil aquí. Vale, pues nada. Vamos a dejar de influir, ¿no? A ver. Era un investigador, ¿no? Igual se ha muerto o qué. No, no sé qué ha pasado con ese personaje. Con estos, ¿no? Los... Los arados. ¿Señita de acceso militar? No, no nos lo va a dar. No, no, no. No nos lo da ya. No nos lo da ya. Tenemos que haber desconquistado. Supongo. Hay que correr ya, ¿eh? Por Frigia. Vale, no sé que te dejará. Uy, bueno. Claro, pues es que no ganamos pasta. Es que ganamos muy poquito dinero ahora. Si no, ya lo haremos después cuando pillemos chipres, ¿sabes? Es que no tenemos a la forma de hacer esto. Tener cien de relación con eso basta. Es que le caemos muy mal, ¿eh? Evidentemente, claro, la guerra, menos 90, ¿sabes? Tenemos que menos 90 contra ellos por la cara. Hostia, ya ves. Nada, pero no van a creer igualmente, ¿no? Nada, que no podemos. No me puedo mandar un obsequio. Vamos allá. A ver. La flota de Frigia está aquí. Vamos a ponernos... Aquí en el norte, por ejemplo. Y espero que desembarquemos suficientemente rápido. Porque si no, estamos en la mierda más absoluta, chicos. Voy a llamar a todo el mundo para que hagan algo. Si tienes marcas mejores, puedes capturar el puerto sin más. Pero cuando estemos bloqueando, ¿no? Ahí ellos tienen de todo. Nos la jugamos máximo, ¿eh? Max level. ¿Cuándo llegan? 4 de junio. Igual hay suerte. Venga, por favor. Vamos. Vámonos. Vamos a retirarnos. Uy, va. No se mueven. ¿O sí que se mueven? Sí se mueven. Obviamente se mueven. Concentración 110%. La unidad no tiene acceso. Pero es mi propia provincia, coño. ¿Cómo que no tengo acceso, tonto? Lo malo es que no vamos con el líder de la... El líder de la nación que podríamos saquear y tal. Vamos con esto otra vez. Mierda, no, 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 no. Vamos a ganar impuestos. Que si no, se nos van estos pavos, ¿eh? ¿Qué tenga que conseguir? Pues prácticamente la partida entera, tío. Dime que ganamos dinero, tío. Como perdamos dinero, estamos en la mierda. Vale, vale. Ganamos dinero. Menos mal, menos mal. Si nos llegan a ir los mercenarios en una liada, que flipas. 600 de oro. Ok. Hostia. Justo... Justo tienen 11 cohortes. Y tienen 9 aquí. Justo tienen 11 cohortes y tienen 9 aquí, tío. ¿Quién ganará, tío? Tienen 6 de marcial. En Tidel, no, esto es mejor. Son mercenarios. Habrían de ser mejores, ¿no? Habrían de ser mejores, tío. Ah, que los ellos son mercenarios también. Ganaremos. Oh, cuello de botella, just in case. Ay, no te hice raid. No pasa nada, Percebe, tío. Sobornalos en la pestaña mercenarios. Mercenarios de ceniz. Hostiles. Sobornar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que se puede hacer esto en este juego, tío? Esto es la polla, tío. No sabía que se podía hacer esto en el Imperator. Hostia, como mola. Oh, muchas gracias, Peloso. Joder, como mola. No sabía que se podía hacer esto en el Imperator. Hostia, llegamos 56 minutos de capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.